Una semana más se confirman las peores sospechas alrededor de Mazinger y es que lo que se había convertido en un auténtico fenómeno de la televisión, siendo el mejor estreno en 8 años, se está traduciendo ahora en una completa mentira. Parece que la superrepresentante Susana Uribarri juega a posar en foto con todos los participantes que van a desenmascarar, lo cual ya de por sí mosquea, aunque lo peor no es esto, lo insultante es que al concurso de los desenmascaramientos se le empieza a ver el cartón, ver a Cristina Pedroche en Antena 3, sea el formato que sea, tiene cero de emoción y si ya había dudas de que se gastaron todo el dinero y todos sus esfuerzos en el primer capítulo poniendo el cebo con Georgina Rodríguez, ahora parece incluso una broma de mal gusto, si este es el nivel, dicen algunos en las redes sociales, refiriéndose a que si el expolítico es Maxín Huerta, ¿qué va a ser lo próximo? Y es que poco a poco lo que había sido un programa deslumbrante en los inicios, se va convirtiendo en un verdadero mojón, muchos dudan ya incluso de que realmente los famosos estén detrás de las máscaras, no hablemos ya de esas votaciones del público que parecen sospechosamente dirigidas y la gota que colma el vaso son las averiguaciones de José Mota y es que parecen más bien un sketch de cruz y raya más que una averiguación, lo cual en su conjunto hace que cada semana haya menos audiencia y que lo próximo pueda ser todavía peor.